Hola amigos, tercer cuchillo de este lote de afilado y tercera prueba con el ángulo de la cámara para intentar acercar un poco más la visión que podáis tener a lo que estoy haciendo con las manos. A ver si así abriendo un poco el campo no se pierden tantos detalles que me parece que en el vídeo anterior se han perdido algunos. Entre manos tengo un precioso cuchillo, no sé por qué siempre digo precioso cuchillo, en el fondo es que me parecen preciosos todos. Tengo un problema con los cuchillos, me los quedaría todos si pudiera. Tengo un cuchillo Global Sai de la casa Global, de la serie Sai. Es un Santoku, tiene un tacto en mano muy agradable, el mango a pesar de ser de metal está muy bien equilibrado, el equilibrio de masas está muy bien repartido, muy cómodo de agarrar. Y una hoja robusta, un poco más pesada de las que estamos acostumbrados, hablo en plural pero en realidad me refiero a las que estoy acostumbrado normalmente a afilar o a trabajar con ellas. Se parece por el peso a la masa que podría tener y al equilibrio que podría tener un cuchillo de corte occidental más clásico y más pesado, con más cuerpo. Para trabajos duros, para trabajos que requieran peso, que requieran un filo relativamente vasto, es una opción excelente. Si lo afilamos y lo llevamos al extremo, pues también es capaz de dar un trabajo muy fino. En general es una opción versátil. No soy muy fan de los Global en general, pero he de reconocer que los Sai, dentro de la gama, son de mis favoritos. Al igual que en el otro, voy a acercarlo a la cámara para enseñarlo, al igual que en el cuchillo anterior. Ahí abrimos, llevo las piedras por delante. En el cuchillo anterior, toca ahora la arrojarea para aplicar esto, como siempre. Ahí lo tenemos. Tenemos un bisel muy bien marcado, muy bien definido, muy regular, pero mecanizado. El que haya mecanizado este cuchillo ha hecho un muy buen trabajo, al igual que en el otro. Si este acabado se hubiera hecho con una lija de un grano más fino, el cuchillo hubiera quedado. Cuanto más fina la lija, más pulido. ¿Equivalente en piedras? No del todo, pero desde luego mejor que una amoladora circular. Eso sin duda. Toda la mordida es plana, es regular. Tienen todas las mordidas en la misma dirección. El que haya mecanizado este cuchillo sabe lo que hace. Es mucho más estético terminarlo con piedras. El filo que se alcanza es mejor, pero hay que reconocer que si tenemos que elegir un mecanizado, un trabajo rápido y que sea barato, esto es una muy buena opción. No acaba de cuadrar de todo con la apariencia del cuchillo. No es la apariencia lo que quería buscar, la estética, esa es la palabra. No acaba de encajar ese bisel tan marcado, tan vasto, con la estética del cuchillo en el que se van viendo las capitas, porque esto parece que sea un shanmai, parece que tiene un núcleo más duro. Pues esto, el mecanizado tan fuerte lo desdibuja. Podría haber quedado más bonito, pero desde luego estoy seguro de que ha quedado funcional. Vamos a comprobar el filo antes de pasar a afilar. No lo he comprobado todavía, o sea que lo descubro al tiempo que vosotros. No entiendo ni por qué me han mandado este cuchillo, esto corta, corta que da gusto. Bueno, quizás se atarca un poco al hacer la curvatura, pero es un filo bastante bueno. Pero bueno, ya que lo tenemos aquí, vamos a hacerle un apaño. Como quiero regularizarle todo ese bisel, voy a meterle directamente diamante, y como el bisel está bastante bien, le voy a meter diamante fino. Creo que tenía aquí el móvil al lado, con la esperanza de poder poner el cronómetro. No me mandéis cuchillos en tan buen estado, que no me dan juego. Al final lo que me gusta es coger cuchillos que estén en el peor estado posible y traerlos a la vida. Eso es muy divertido. Vamos a ello. Y ya está. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hala! De diamante filo a una 5000. A ver qué tal corta. ¡Fabuloso! Con el buen filo que traía este cuchillo ya recién sacado del paquete, con la buena estructura que tenía, el resto ha sido pulir con el diamante y terminar de pulir con la piedra del 5000. Sorte fabuloso, hoja fabulosa, más pesada de lo que estamos acostumbrados en cuchillería oriental, con lo cual muy buena opción para trabajo un poco más pesado en cocina. No llega a pesar tanto, pero el tamaño de la hoja, el tamaño del mango, el peso, me recuerda, si bien salvando las distancias, a Gustov Classic Icon, con lo cual una muy buena opción para darle un filo vasto en cocina y aprovechar ese peso extra que otras hojas japonesas no tienen para los trabajos más duros y más exigentes. Tiene un grosor de hoja suficiente, como ya he dicho al principio del vídeo, como para darle un filo desde muy vasto hasta muy fino, ya dependiendo cuanto queramos adelgazar la hoja y como queramos que termine el borde de este cuchillo. La verdad es que es una herramienta muy versátil y yo que no suelo hablar muy bien de los Global, ante este cuchillo me tengo que quitar el sombrero, es uno de mis Global favoritos. No se puede comparar en acero con otros de categorías superiores como los dos que hemos afilado antes, pero es un buen acero, una buena estructura, buen equilibrio, buen peso y muy satisfecho en general con esta pieza. Hasta ahora tres de tres, tres aciertos en los cuchillos que me han mandado, me parecen muy buenas elecciones para tener en cocina. Queda el cuarto que también es muy bonito y que veremos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado y un abrazo muy fuerte. ¡Gracias!